A toda la banda que nos acompañe en esta noche súper especial ¡Cállate de la pista! ¡Vamos a bailar con Uriel Reyes! ¡Vamos a bailar en esta noche el estilo y el sabor de Uriel Reyes! Una de las cumbias de trompetas y guitarras en toda la banda de República Sonidora TV ¡Dócila! ¡Buena son de cumbias! ¡Dócila! ¡Cumbia y Sala de St. Pepe Jr! ¡Dócila! 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 Son las dos de las dos de las dos de las dos de las dos Uriel Reyes ¡Ven la música y el sabor de Uriel Reyes! ¡Vamos a bailar! ¡Dómalos sus gozos del baile! ¡Échale su amor! ¡Ven el pueblo! ¡Y Apolines Santo River! ¡Ajá! ¡Dómalos! ¡Dómalos! ¡Dómalos del rolo del bosque! ¡Esta noche es bien atentible! ¡Marcel! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Y échale su amor! ¡Gazos sus gozos de los botas de Hidalgo! ¡Siempre contigo! ¡Uriel Reyes! ¡Y oye que sabor! ¡Ven! ¡Tala tica y los pachitos! ¡Ajá! ¡Y sabor la cuarito de La Lupita Soncera! ¡Fala hermosa amarela! ¡Ajá! ¡Ay! Y echale sabor a tu río, cumbia, rosa, rosa, rosa. Echale sabor a esta noche, y chapacala chiquita yare. Yare, 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 yare. Rósela, ajá, ajá. Estupo va a gozar. Vaya, vaya. Y echale sabor a los reyes. Para toda la bota reveladora de los tres gustos. Esta noche. Los chocotrabesos. Echame el ver en Dilber. La ño y el rechazo y el escumil. El pulga de los. Para el palma del loco y la pequeña placa. La pequeña placa. Tostigo. Vaya. Vaya. Ahí nos acompañan la familia Ramos. Vantiga a Constitución 82. Vaya reyes. ¡Date la bota de Chachampa! Vaya. 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 youtube. Vaya. 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 ¡Vaya! Un sonido constelación 82 Ya llegó mi chamaco, el lecito Ya no se acompañen esta noche Van los bacheros de la patita flor En Rondonas El 57 Hermotas, el llamero El mochicuá Todos los que faltaron siempre contigo Un sonido constelación 82 Para la familia Pérez Ay, no se acompañan DJ Luna Ay, 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 ay Oh, oh, oh Casi nada Soliciendo constelación 82 Echale sabor Ay, ay, qué sabor esta noche Dice Para toda la mano República Sonidera TV El gato ya está cala El gato ya está cala Para el gato ya está cala El gato ya está cala El gato ya está cala Loco ya está cala